Tú, baby, no puedo esconderlo, siento en todo el cuerpo la locura de todo. Muy contentos siempre en Grupo Fórmula. Las nuevas propuestas siempre son bien recibidas. Y apenas este viernes tuvimos esta propuesta para ustedes. Vean, por favor. Detrás de la búsqueda del soy americano hay muchas historias. Historias de mexicanos que triunfan, historias de mexicanos que rompen el estereotipo creado por quienes piensan que son un mal para otros países. Hay artículos en periódicos que decían que los mexicanos hicieron de la ciudad de Nueva York un jardín de flores porque se lo veían por todos lados. Son historias llenas de dignidad, de esfuerzo, de triunfo. Con el orgullo más grande que yo tengo te digo que los paisanos son los que trabajan más. Son historias de vida que cosechan el esfuerzo cotidiano y las ganas de triunfar. Y ahora sí que nos agarraron, pero pues corrimos con suerte que nos escapamos. Yo escapamos. Y me vine, pues, me vine de volada para acá. Sé mis orígenes, sé que vengo de la región mixteca, una región pobre del estado de Puebla. No somos ni de aquí ni de allá. Nuestro cuerpo está acá, pero nuestra mente, nuestro corazón está allá. ¿Cuándo tú vas a hacer algo por tus paisanos? ¿Y cuándo tú vas a empezar políticamente? La ribera del río del este, atrás el puente de Brooklyn, más atrás el icónico horizonte de Wall Street, la zona cero de Nueva York. Seguimos aquí en esta parte de Estados Unidos buscando las historias de mexicanos sobresalientes que valen la pena de ser contadas en Código Pais. ¿Qué les parece? La propuesta que arrancó al aire el pasado viernes es conducida nada menos que por el director general de Telefórmula. Para mí es un gusto que el licenciado Arturo González esté aquí con nosotros en la sala de la mujer actual. ¡Felicidades, Arturo! Muchas gracias para mí, te aprecio mucho que me hayas invitado. ¡Qué bonito está este programa! Me encantó verlo el viernes. Bueno, te agradezco mucho el comentario. ¡Felicidades! Pues ya estamos. Es una propuesta trabajada durante varios meses. Me decía uno de nuestros compañeros conductores que era un pretexto para viajar a Nueva York. Se van con viáticos. Si ustedes supieran el trabajar, porque ¿cuántas entrevistas hiciste en cuántos días? En ocho días. ¿Ya tenías los contactos con todas las personas que querías entrevistar? Ya tenía los contactos. En realidad quería yo hacer 20 entrevistas. No pude hacer las 20. Regresamos a Nueva York. Nueva York es un lugar natural para los mexicanos. Es una migración muy fuerte, muy poderosa y muy exitosa, muy sobresaliente. Eso, la palabra exitosa. Ahora tenemos más que nunca la obligación de ir a saludar a nuestros paisanos y decirles felicidades. ¿Cómo le hiciste? Porque tenemos que contrarrestar todo eso que se dice de los mexicanos en muchas partes del mundo. El estigma que de pronto con la llegada de ciertos personajes quiere establecerse a nivel mundial. Lo pernicioso del mexicano, el mexicano delincuente, el mexicano que trafica con drogas, el mexicano que mata. Pues no. Resulta que hay mexicanos que salen de nuestro país, que se esfuerzan mucho, que tienen una vida larga, de un esfuerzo cotidiano que triunfan. Lo primero que encontramos es que en el ADN de los mexicanos que están en esta parte de Estados Unidos está el ser muy trabajadores. Y algo común a ellos es que triunfan. Encuentran sus propias oportunidades y logran salir adelante. Hay historias que son conmovedoras, ¿no? Hay distintos tipos de migración. Desde el hombre que sale de la mixteca y se convierte en lo que ahora conocemos como el rey de la tortilla, que produce seis millones y medio de tortillas al día. ¿Qué tal? Un oaxaqueño como César Aguirre, que es el primer vicealcalde hispano-mexicano para mayores señas, que ocupa este puesto y que es parte de una familia de migrantes que empezaron haciendo queso Oaxaca hace 40 años, en su casa, de manera clandestina. Y que ahora son uno de los principales distribuidores de alimentos para toda esa zona de Estados Unidos, incluso Canadá. No es fácil despedirte de tu país y decir voy a probar suerte. ¿Quién sabe qué pasa? Es como el sino que los lleva al triunfo lejos de su patria, pero con la constante que encuentras en ellos de que no dejan de ser mexicanos. ¡Claro! Entonces triunfan, se vuelven relevantes para una comunidad que es cada día más importante y de pronto se vuelven defensores de su propia comunidad y se vuelven activistas de su comunidad. Pero ¿a cuántos de ellos no conocemos? Allá han logrado el éxito, pero hay que hablar de esto. Ahora, ¿no se corre el riesgo de que cada vez se antoje más irse al otro lado? Pues tal vez, no lo sé. ¿Quién sabe qué pasa? Pero yo creo que a cambio de eso debemos de transmitir historias que encontramos y que son elocuentemente positivas. Porque en un entorno adverso, el mexicano es capaz de salir adelante. ¡Claro! Y lo más triste del tema es que algunos tienen que salirse para salir adelante, para lograr esa historia de éxito. Hay el caso de un señor que se llama Nicolás Aguilar, que vive en Paseic, que hace 18 años vendía caritas en Puebla. Y completaba el gasto con un taxi que había comprado y que él manejaba. Un día le robaron el taxi. No pudo comprar otro taxi. Y dijo, bueno, me voy. Se fue hace 18 años y ahora es dueño de algunos restaurantes y es dueño también de una distribuidora de alimentos muy importante. Dice, ahora me puedo comprar lo que yo quiera. En ese poblado de Paseic, que es de 140 mil habitantes, el 65% quizás son mexicanos, dominan la cámara de comercio. Y caminas por la calle principal y te encuentras letreros como Semitas, La Fortaleza, Floriría Susi, Comida Mexicana, Tacos Guadalajara. A propósito de Tacos Guadalajara, visitamos un lugar que se llama Stanford, en Connecticut, donde vive un personaje de la migración mexicana que es trascendente, se llama Galdino Velasco. El poblado es un poblado eminentemente inglés, con una reminiscencia inglesa y una cultura inglesa arraigadísima. Y él, siendo mexicano, se convirtió en un ícono de la migración, respetado por todos, tanto que tiene una calle a su nombre. Mira nada más. Que está a media cuadra de su negocio que se llama Tacos Guadalajara. Eso es enaltecedor y vale la pena conocerlo. Me has hablado de puros hombres y mujeres. No hay mujeres, no hay mujeres. ¿Qué tantas mujeres entrevistas de Arturo? No pude entrevistar muchas, pero por ejemplo tengo la historia, vamos a transmitirla, de una soprano. Una soprano, que es un verdadero ruiseñor, aparte de transitar por los circuitos importantes de la ópera, en México y Latinoamérica, incluso Europa, tiene, y esto es encantador, una escuela de música para niños migrantes, apoyada por una fundación. Mira nada más. Ahí está esa mujer actual. Ahí está la mujer Natalia, sí, claro. Fíjate. Otra mujer que siendo esposa de un diplomático y teniendo pasaporte diplomático, no pudo trabajar en eso y se volvió una de las periodistas más importantes que dirige la edición para USA del Diario de México, que seguramente circula más que aquí en México. Fíjate. Y que está triunfando inevitablemente. Bueno, Código Paisano, ya, la primera emisión este viernes a las diez y media de la noche. Sí, este viernes con la historia de Miguel Guzmán. Que fue la que vimos. Y que se va a repetir en un momento más acá, a las tres y media de la tarde. Tres y media, hora del centro. Hora del centro, sí. Y esa va a ser la constante, cada semana nos vas a sorprender, Arturo, con un caso distinto. Es una primera etapa. ¿De cuántos programas? Es una primera temporada de trece programas. Vamos a guardar tres para una segunda y los vamos a combinar. Si todo sale bien, con otra visita a la zona de San Diego, Los Ángeles. Y si todo sale bien, una tercera, con Houston, Chicago y posiblemente San Antonio. Encontrando estas historias que son maravillosas. ¿Las encuentras aquí? ¿Desde aquí estás buscando o hay alguien de avanzada allá que está en esa búsqueda? ¿O te pueden empezar a mandar sus testimonios a dónde? ¿A qué correo? A gonzalez.com.mx Porque, bueno, seguramente con este movimiento que se inicia y que, pues tú, querido amigo, mi querido Arturo, porque además yo te conocí primero conduciendo programas aquí en Grupo Fórmula. Sí, así es. Y ahora eres nuestro... Bueno, es algo que no puedo dejar. Es un poco como el gusto. Eso no sale. Ahora me toca estar en la parte administrativa, pero hay cosas. Y desde que lo visualizamos dije yo, bueno, ¿a quién le pido que lo conduzca? ¿O a quién propongo para que lo conduzca? Hablo con el alto mando y me dice, bueno, pues vete tú, tendré que hacerlo entonces. Y es un poco un gusto y también un querer hacer algo que sea diferente, porque el tratamiento visual que estamos logrando, según ves, está bueno. Vamos, hay una buena realización. ¿Quién está en la producción? En la producción está Guillermo Calva, nuestro gerente de producción de televisión. Bien, Memo. En la edición está Diana Morales. Nuestro camarógrafo es nuestro extraordinario compañero Alejandro Elizalde. Bien. Pues se han hecho un gran equipo. Y ya andamos haciendo maravillas, es decir, una camarita por acá, otra por allá, y la cámara al hombro, y caminando, caminando, caminando y encontrando a nuestros personajes. Bueno, y además, Arturo, llevando siempre el orgullo de pertenencia a este grupo Fórmula, que siempre va adelante, que siempre va marcando pauta. Y esto, para todos nosotros que tenemos tatuada la camiseta, es un privilegio. Qué gusto, Arturo, felicidades. Gracias. Que sea muy exitosa. Gracias. Desde esta primera temporada estaremos muy atentos. Recuerden, todos los viernes, 10 y media de la noche, por Telefórmula. Duran media hora cada uno de estos capítulos y se repiten los domingos, 3 y media de la tarde. Sí, y media de la tarde. Estaremos muy atentos al segundo. Ya con el primero me dejaste impactado. No, bueno, pues ojalá te guste. Me encanta. Son entrevistas de semblanza, es un poco recuperar ese género que se pierde en medio de la vorágine de noticias. Están bien ambientadas las entrevistas, hay mucho material de respaldo y el lenguaje visual me parece que les va a gustar. Y aparte, pues bueno, recibes todas las sugerencias del público que también esa nos hace crecer. Gracias. Hasta pronto. Gracias, Arturo. Felicidad. Gracias. Continuamos, esto es La Mujer Actual.